Hola amigos, estamos aquí en un segmento más de Análisis 3.0. Hoy tenemos como invitado a un amigo de la casa, ex compañero universitario, y hoy se puede marcar como un referente en neuromarketing, experto investigador del comportamiento humano. El Eduardo Reynoso, CEO de Profits Consulting Group, quien, decía yo, nos va a hablar hoy día de este tema que, insisto, estaba empezando a generar muchos movimientos en el ámbito, especialmente del mercadeo, que es el neuromarketing. Bienvenido, Eduardo, a nuestro programa. Alguna vez te tuve en un programa de televisión que tenía previamente en Análisis, en CN3, allá por los años 90, inicios de los 2000, y hoy te vuelvo a ver acá, ya mucho más posicionado, ya mucho más trabajando fuertemente en un ámbito que, insisto, que está empezando a crecer nuevamente. Gracias por aceptar la invitación, Eduardo. No, gracias a ti, Guillermo. Tanto la vez anterior como ahora, señor, es un gusto conversar contigo, sobre todo porque tú siempre tienes temas que realmente ayudan a que las personas puedan ahondar mucho más en ciertos conocimientos y contenidos que hoy por hoy son producto de innovación y producto de cambios positivos, tanto en las industrias como en las sociedades. Y te decía yo que este cemento o este programa lo estamos dedicando a emprendedores. Esos emprendedores que buscan desarrollar, sea por necesidad o sea por oportunidad, una fuente de negocio, emprender en un momento de alta incertidumbre, no solo por los temas económicos, sino por el mismo producto per se, esa hipótesis que quiero validar y ojalá que alguien me la compre en el mercado, empezar a regirse o utilizar herramientas que permitan que la entrada al mercado sea la más, si se puede, barata posible o al menor costo elevado y que definitivamente tenga éxito, vale la pena. Y una de esas herramientas que investigando se empieza a escuchar mucho en el mercado es el neuromarketing. Un poco para entrar en onda, Eduardo, quisiera que nos cuentes qué es esto del neuromarketing, qué es esta nueva ciencia que viene a ayudar a los emprendedores y empresarios. Bueno, justamente es eso. El tema es que la evolución del ser humano siempre ha implicado dos cosas, tecnología y ciencia. El tema y la gran pregunta era, ¿podía la ciencia y la tecnología entrar al mundo de los negocios, el cual era totalmente subjetivo? Donde tú tenías tu opinión y otras personas tenían otra, ¿cuál de los dos realmente eso pesaba en una toma de decisiones al final? Y ese era el punto, que no había nada que nos diga realmente quién tiene la razón, sino que teníamos solo una leve percepción de lo que ocurría. Cuando dices quién tiene la razón, te refieres a la relación entre cliente y producto. Y también en las empresas familiares, donde una persona entra en disputa con otra porque tienen visiones diferentes de hacia dónde tomar las decisiones. No importa en qué categoría estés, si tú eres emprendedor estás en el mundo de tomar las decisiones correctas y no tienes muchos presupuestos para ponerte a explorar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, que a veces las multinacionales sí se dan el lujo de hacer. Entonces el tema es, ¿cómo yo soy más exacto en mi toma de decisiones? Pues bueno, cuando uno se va justamente al principio y al proceso de cómo funciona el marketing desde arriba hacia abajo, el primer paso en el proceso de hacer marketing es la investigación de mercado. Si tú innovas las bases de esa construcción sólida de lo que se llama estrategia y de todo el proceso de marketing, pues obviamente vas a empezar a construir algo que realmente va a ser mucho más exacto porque la ciencia es exacta, la ciencia no miente y al tomar decisiones basadas en ciencia, aminoras tus posibilidades de fracaso aumentando las posibilidades de éxito porque al fin y al cabo de eso se trata de los negocios. Nadie puede asegurarte que tú vas a fracasar o a tener éxito absoluto con ninguna cosa. Lo único que puedes hacer es todos los días levantarte y entregar todas las herramientas necesarias desde el punto de vista profesional para saber si es que tú estás tomando decisiones, aumentar tus probabilidades de éxito y disminuirlas de fracaso. ¿Y qué exactamente hace el neuromarketing para poder encontrar esas oportunidades? Aunque te parezca una locura lo que voy a decir, lo primero que hace es dejar de escuchar lo que el cliente quiere decir. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos la capacidad para mentir y todos tenemos un sesgo. Es más, aunque no quisiéramos mentir, muchas de las respuestas están en el inconsciente y porque son inconscientes no las puedes expresar verbalmente. Para entenderlo, con un ejemplo, se habla en el mundo económico que allá por los 1900, cuando Henry Ford creó el primer automóvil, decían que si le hubiera ido a preguntarle a la gente qué quería, probablemente lo que le ha respondido es caballos más rápidos. Porque es como se movilizaba. Tal cual. Eso es, ¿no? Tal cual. Mira, tengo 20 años en el mundo de la investigación de mercado y de ellos 10 años estudiando los procesos cerebrales y 5 desde que tengo un laboratorio de neurociencia. Y lo que te puedo decir, teniendo dos investigadoras de mercado, la una de métodos tradicionales y la otra, como te digo, el laboratorio de neurociencia, es de que la mayoría de personas cuando responde, responde solamente la parte externa, la parte más superficial de la información. Tú preguntas a alguien por qué tomas esta bebida gaseosa, el 99.94% de las personas te va a decir porque me gusta su sabor. Pero cuando tú realmente empiezas a ahondar, te das cuenta que esa bebida gaseosa probablemente significa para la persona momentos felices. Y cada vez que se toma un sorbo de esa bebida que es agua, que es un agua negra con gas, con 7 cucharadas de azúcar, que por ende el córtex, que es la parte racional, si ellos vendieran al córtex nadie lo compraría. Entonces, hay un tema de emociones que se ha ido trasladando ahí, pero nadie te lo va a responder con los métodos tradicionales. Es decir, si tú quieres saber realmente lo que está pasando en esa caja negra, donde están todos los resultados, donde está realmente la toma de decisiones, tienes que irte al inconsciente. No lo digo yo, lo dice Harvard, el 85% de las respuestas y de las tomas de decisiones están en el inconsciente de la persona. Y aquí hay que distinguir unas cosas que es muy importante. Hoy por hoy, en Ecuador, ya menos gente, pero hablan siempre de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ese análisis estaba bien para cierto momento de la historia. Hoy por hoy, la neurociencia ha logrado dividir al cerebro no solo en dos hemisferios, para poderlo entender, sino en 150 partes y cortes transversales. Solo para hacerle un paréntesis, la gente habla de hemisferio izquierdo y derecho, el uno era racional y el otro era emocional. Y creativo, exactamente. Entonces, hoy por hoy te das cuenta que hay tres subsistemas cerebrales importantes que interactúan en una toma de decisiones. El córtex es la parte racional. Es la parte que inclusive controla el habla. Por eso es que una persona racionalmente puede decir cualquier cosa. Yo no soy rubio o azules, pero estando aquí te pudiese decir que soy rubio o azules porque yo controlo el habla. Entonces, si una persona quiere dar una respuesta socialmente aceptada, quiere mentir, o simplemente la respuesta es tan profunda la que tú estás buscando, que la tiene escondida en el inconsciente, por esos tres motivos tú no vas a tener la respuesta que necesitas. Entonces, ¿dónde la encontramos? Hay el sistema límbico, que ya es el sede de las emociones. Es ahí donde ya dejas de razonar tanto, sino que empiezas a sentir. Entonces, como último punto, hay el tercer subsistema cerebral, que es el sistema reptiliano, que mientras el uno razona, el otro siente, este toma las decisiones y decide. Es ahí donde generan las reacciones. Es ahí inclusive donde automatiza todo el proceso del funcionamiento del cuerpo. Yo no estoy, yo estoy seguro que tú antes de dormir a las 10, 10 y media de la noche que te vas a acostar, tú no dices, reprogramas tu cerebro diciendo, bueno, corazón no dejes de latir, o pulmones no dejen de respirar. No, eso pasa automáticamente. Y eso es porque hay un sistema reptiliano que comanda todo eso. Las informaciones que uno busca en el mundo de marketing están en el sistema límbico y en el sistema reptiliano. Y es ahí donde hay que ahondar. ¿Cómo llegar a eso, Eduardo? Y te digo por qué. Porque tradicionalmente, vamos a hacer aquí un pequeño corte, pero quiero que me respondas en el siguiente bloque. Tradicionalmente se ha hablado de que para entrar bien en el mercado hay que hacer un buen estudio de mercado. Una investigación, y ya cuando se habla de investigaciones hay los grandes dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa es salir de acá y ir con una encuesta y hacer preguntas con opciones múltiples y demás, a una gran masa de usuarios para entender cuantitativamente en porcentajes sus respuestas. Y hay la cualitativa que es un focus group, sentarse y un poco intentar con pocas personas profundizar sus respuestas interiores. Yo entendería lo que tú me estás diciendo es que la investigación de mercado, si bien tradicional, si bien no está muerta, tiene que ser complementada de manera correcta con este tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa aquí, Eduardo, para que en el siguiente bloque me comentes, porque definitivamente es un cambio de paradigmas que probablemente vaya a ser que las cosas vayan mucho mejor para los emprendedores y empresas que toman este tipo de herramientas, pero obviamente demanda un cambio mental. Vamos a hacer una pausa aquí, Eduardo, y con ustedes, amigos televidentes, vamos a seguir esta entrevista con Eduardo Reynoso, CEO de Profits Consulting Group, y quien es experto en temas de neuromarketing. Hacemos una pausa y regresamos en un momento. Amigos, regresamos con este segundo segmento, segundo bloque de análisis 3.0. Invitado hoy, Eduardo Reynoso, experto en temas de neuromarketing y conocimiento del consumidor. No se olviden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o Facebook, arroba Club Emprende, o visitar nuestra, perdón, arroba Club Emprende S, o visitar nuestra página web, clubemprendedores.biz, B-I-Z. Eduardo, decía en el bloque anterior, bueno, ¿qué pasó con los estudios de mercado antiguos? ¿Ya están obsoletos? Pues no. En realidad, hay que entender que los estudios de mercado tienen un principio y tienen un final en cuanto a su alcance. El tema es que cuando existían pocos tipos de estudios de mercado, por supuesto, porque cuando existían pocos tipos de investigación de mercado y era lo único que tenías, lo que ocurría normalmente es que el empresario, el publicista o el marquetero trataba de la misma técnica, jalarla lo más que podía y estirarla, inclusive cuando el alcance de la investigación que proponía no estaba diseñado para eso. Estamos hablando de que, por ejemplo, los Focus Group Guillermo se inventaron en 1953, en el tiempo del papel carbón y la máquina de escribir, y no ha obtenido cambios a través del tiempo. ¿Cómo vamos a pretender que algo de 1953 va a responder las cosas que los marqueteros ahora sí consultan? Sobre si puedo ser una love mark, si es que qué emociones le estoy causando en las personas, cuál es el proceso inconsciente que tiene la gente a la hora de comprarme o por qué inconscientemente no me están comprando. Ese tipo de respuestas, inclusive en las comunicacionales, si impacta o no impacta mi comunicación, no se pueden responder con las técnicas tradicionales porque hay una parte, un gran componente inconsciente, que no realmente no tiene, de alguna forma, el alcance suficiente dichas herramientas tradicionales para poder responder a profundidad de esto. Por ende, se complementa. Ahora, Eduardo, ¿cómo lo haces? Finalmente, ¿cómo tú logras meterte a esos dos subsistemas, aparte del sistema racional, para poder entender qué es lo que piensa el cliente en nuestro producto, de nuestra publicidad, de nuestra marca? Para aplicar neuromarketing, tú puedes tener dos herramientas. Primera, todas las personas estamos diseñadas para entender al mundo por medio de nuestros sentidos. Cuando los sentidos captan las señales del entorno, suben estas señales por algo que se llama las fibras aferentes. Las fibras aferentes son prácticamente un camino que te lleva a esas señales directamente al cerebro. En el cerebro se transforman en códigos cerebrales. Y estos códigos cerebrales al final terminan en pensamientos, sensaciones, acciones y decisiones. Todas ellas involucran un cambio fisiológico, es decir, una reacción del cuerpo. Y justamente esos micromovimientos, todos esos microtemas gestuales, los extraen las máquinas y las tecnologías de punta que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de tecnología de punta? Hay electroencefalogramas para saber a qué parte del cerebro fue la información. Hay trackers que por medio de rayos infrarrojos analizan los micromovimientos de tu pupila para ver qué ves, qué no ves, por cuánto tiempo lo ves, qué es lo que está llamando más la atención, si la gente lee o no lee. Por ejemplo, el facial coding para entender por medio del análisis de 43 micromúsculos que tú tienes realmente si las personas están sintiendo algún tipo de emoción y cuál es la emoción como tal. Y la intensidad de la emoción más bien lo analizas por el GSR. Es decir, hay unas tecnologías que realmente miden el impacto de cualquier tipo de forma. Es así como uno realmente entiende sin que la persona tenga que hablar cuál es el resultado de una comunicación, por qué el proceso de compra se está dando de esa forma y muchas cosas más. Pero si tú no tuvieses estas tecnologías, lo que yo sugiero para los emprendedores que nos están escuchando es que por lo menos estudien un poco más de cómo funcionan los procesos cerebrales y no van a levantar una investigación de mercado. ¿Por qué? Porque en el mundo del marketing ha estado enfocado en ver las diferencias. Es decir, yo después de hacer investigación de mercado, segmento el mercado. ¿Y segmentar el mercado qué es? Es dividirlo sabiendo que en perfiles, sabiendo que un perfil no es igual al otro. Está perfecto. Suena muy bien y suena demasiado profesional. ¿Qué características tienen los perfiles? Exacto. Porque tradicionalmente están por edad, por sexo, por ciudad, pero puede haber otros perfiles de emociones o incluso de racionales también que te permiten perfilarlo mucho mejor. Por supuesto. Pero voy a ahondar un poco más que eso, Guillermo. Yo te pregunto, si tú vas a hacer una reunión social en tu casa con muchos amigos y de repente dentro de esos 20 amigos empiezas a llamar a cada uno para saber qué come y qué no come, te vas a dar cuenta que al final te vas a tener un gravísimo problema. No vas a saber qué darles porque lo que le gusta al uno, el otro no lo puede comer y así sucesivamente. Entonces, es que el mundo del marketing ha estado lleno de entender las diferencias. Lo que te propone la neurociencia es entender las similitudes. Entonces, podemos ser perfiles diferentes, pero tu cerebro tiene principios exactamente iguales a los míos. Y en tiempos de crisis, tú no tienes un presupuesto para venir y comunicarle a los 10, 12, 15 perfiles que tú tengas. Y no hacer 10, 12 productos tampoco. Exacto. No puedes hacerlo. Entonces, lo que acá se dice es, entiende el cerebro, véndele a la mente y no a la gente. Veamos un caso puntual, Lodardo. Voy a subir un emprendimiento, voy a montar mi página web. ¿Cómo me puede ayudar el neuromarketing para entender cómo hacer la página web? ¿Qué diseño usar? ¿Qué tipografía utilizar? ¿Botones rojos, botones verdes? ¿Cómo me puede ayudar el neuromarketing? Todo desde el principio. Primero, el código simbólico. Tienes que entender el alma de la marca. ¿Qué es realmente? ¿Qué está tu categoría? Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquier persona y le digo cuando alguien vende, hablemos de la categoría de tequilas. La categoría de tequilas realmente te está vendiendo un licor. Perfecto. Las personas dirían, bueno, es un licor como vender whisky, como vender cualquier otra cosa. Pero en realidad no es así. Hay una categoría que es el tequila que lo que vende es un arma de destrucción. Eso es lo que entiende la gente. Porque cuando tú a alguien le dices, en mi fiesta va a haber tequila, la gente piensa, destrucción, va a pensar que esto va a ser fuerte. Es eso. Entonces, es un arma de destrucción. Así como las tarjetas de crédito. ¿Qué te venden? Te venden las llaves del mundo. Es acceso total. Es no limitaciones. Es viajar. Poderlo hacer todo. Cuando tú entiendes el alma inconsciente de lo que realmente la gente quiere por categorías. Entonces, ahí, en torno a eso, dentro de ese código simbólico que se llama, uno empieza a elaborar logotipos, tipografías, los nombres de la marca, odotipos, si es que fuese el caso, dibujos, caricaturas, eslogans, absolutamente todo. Tipografía, colores, comunicación en general. Todo se alinea porque lo que impacta es no solo lo llamativo, sino cuando integralmente tú logras comunicar de una manera coherente. Ahora, Eduardo, empresas grandes como Procter & Gamble, Nestlé, incluso Disney, son pioneres en la usabilidad de este tipo de nuevas técnicas del neuromarketing. Pero, ¿cómo aplicar estas técnicas a un emprendimiento que está recién por empezar o a una pyme que está en plena etapa de consolidación? Primera cosa, si una pyme está empezando, lo más probable es que se va a comunicar por redes sociales. A esas pymes yo les digo primero es que hay palabras que se desconectan totalmente del cerebro y hay otras que realmente enganchan. Porque desde las palabras tú puedes empezar a engancharte con el sistema reptiliano, con el sistema límbico y con el córtex como tal. Por ejemplo, la palabra gratis, ¿qué tan buena es? La palabra gratis es buena. Es buena, pero en nuestra cultura no es creíble. Por ende, hay que darle la vuelta a eso. Por ejemplo, el que vende seguros y te habla de muerte, pues se desconectó. El que te quiere vender algo para que sea un poco más sano y de repente no te engordes, ¿por qué creen ustedes que hay una marca famosa que en vez de decirle la marca, sacó marca dieta y la marca como tal, y hoy es la misma marca pero dice light, luego dice cero y luego dice life. ¿Por qué creen ustedes que tomó la decisión de hablar de un producto dieta a un producto light? Porque la dieta, por supuesto, el cerebro se desenganchaba totalmente. Dieta era sinónimo de sacrificio, de dolor, de pasarla mal. En cambio, light ya entraba en un contexto de otra cultura, de un mundo donde la gente se cuida más. De hecho, inclusive hasta de ser un poco cool, el que está light es una persona moderna de moda que está dentro de todo eso. Por eso es que entra el crossfit, por eso es que entran las cosas como el runner. Es un estilo de vida de un ejecutivo, una persona exitosa realmente moderna y otro diseño total. Por ende, tú ya te das cuenta por qué hay palabras que se usan y por qué no. Entonces, hay que entender primero eso. Segundo, la usabilidad de la página web. Es importantísimo tener una página web que realmente represente. Está determinado que el cerebro no solo se engancha por los beneficios que tú le puedas dar, ¿qué significa dar beneficios? Es hacerle el bien al otro de manera diferenciada para satisfacer una necesidad o un problema que tenía. No es solo darle un beneficio. Hay muchas empresas que te pueden dar beneficios diferenciadores y que la gente al final no lo termina comprando. ¿Por qué? Porque el cerebro busca otras cosas adicionales. No solo es el beneficio, sino la forma deseada de adquirir ese beneficio como tal. Cuando tú no lo entregas de una manera en que la persona quiere recibirlo, pues simplemente por más de que le estés dando oro en sus manos, no lo van a tomar. Entonces, hay que entender los principios del cerebro. Así no hagas investigación, pero entender el cerebro. Y antes que enfocarte tanto en las diferencias, enfoquémonos en las similitudes para que puedas realmente tomar decisiones correctas. Y finalmente no enfocarse en el producto, en el precio, sino en el cliente. Esa solución que estoy abordando a ese problema de necesidad del cliente, pero como él lo está viendo, como él lo siente desde el fondo, desde ese miedo que le produce una necesidad de solución. El cerebro no entiende de caro o de barato. Entiende entre lo que puedo usar y lo que no puedo usar, de lo que me sirve y no me sirve, lo que me da un significado, un símbolo versus lo que no significa nada para mí. Y mucho de la investigación de neurociencia está enfocada en que la mayoría de personas terminan comprando lo que compran por miedo. Pero sí es verdad, y aquí ya no vamos a poder abordar este tema porque se nos acabó el tiempo, pero sí es verdad que también estamos llenos de paradigmas. Paradigmas mentales que las diferentes generaciones previas a las nuestras nos han ido posicionando en nuestra mente, en nuestro cerebro, y eso nos lleva a tomar decisiones muchas veces buenas, muchas veces malas. Pero eso va a ser un tema que creo yo, Eduardo, vamos a hacer una segunda parte porque creo que hay muchos temas que probablemente nuestros socios del Club Emprendedores van a querer escuchar a partir de esto. Solo como último comentario, Eduardo, ¿dónde te pueden contactar a ti, por un lado, y por otro, quienes quieren abordar y conocer más? Porque tú decías, investiguen del tema de neurociencia, ¿dónde les recomiendas que vayan a buscar más información? Bueno, primera cosa, decirte, Guillermo, y gracias por la invitación, estaré las veces que tú quieras que esté aquí. Decirles que, por ejemplo, se pueden meter a eduardoreynoso.blogspot.com, porque ahí hay muchas investigaciones de mercado. Que ya has hecho. Que ya he hecho y que quiero seguir sacando. Mi misión, hoy por hoy, es compartir prácticamente todo lo que yo pueda tener para que esto realmente sea conocido y podamos tener emprendedores más exitosos. Porque tenemos en el Ecuador una de las tasas más altas de emprendimiento. Es decir, el emprendimiento está en nuestra sangre, Guillermo. El problema está en que también tenemos la tasa más alta de fracaso y eso, tú y yo, tenemos que luchar. De acuerdo, Eduardo, muchísimas gracias y esperamos que en una próxima oportunidad abordar muchos más temas de estos. Amigos, este ha sido un segmento más de análisis 3.0. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otros segmentos aquí en su programa Club de Vendedores TV. Nos vemos.